Me parece que no hay cosa más incongruente en el amor que la idea de si te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. Que entre menos palabras tenga que utilizar para que me entiendas, entonces más genuino el amor. Cada persona es un mundo. Se requiere de mucho esfuerzo y comunicación para entender a otra persona. No podemos esperar lo que no comunicamos porque nadie es adivino. Pero eso sí, si ya nos lo han comunicado en repetidas ocasiones y no hacemos caso, entonces no esperemos más oportunidades. ¡Gracias!